Te alinearon tus pesadillas y te enfrentan con salenferos Te tocaron el sueño en la noche, que es absurdo un luto, tengo amor Ya es muy tarde, dijimos ayer, ni la esperas ni anhelo morir No te escondas, no lo enfrentes, no lo intentes o habrás de sufrir Águila que vuelas alto, no busques el fin La noche cómica sombras y el mal va a venir Es el canto que comparte, el poeta que te empalagó Han buscado en el río nocturno fantasías con gajes de amor Y hoy se tazan tan ciegos el alma En ofertas que adeudan valor En infierno sentenciaron a los que hacen su pulso latir Por amores imposibles y se llevan un hueso infeliz Águila que vuelas alto, no busques el fin La noche cómica sombras y el mal va a venir Es el canto que comparte, el poeta que te empalagó La noche cómica sombras y el mal va a venir Es el canto que comparte, el poeta que te empalagó Es el canto que te empalagó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.